La posición de la semana se llama la rueda y es así, él se acomoda boca arriba como si estuviera sentado en un diván, o sea así, boca arriba de ladito, con una pierna cruzada hacia atrás, ella se acomoda sobre de él y se penetra abrazándolo con las piernas, una pierna de ella va por debajo de él y la otra por encima de él abrazándolo, él está apoyado en uno de sus codos o sus brazos y bueno posiblemente con el otro pueda estar ayudando un poco con el peso de la pelvis de ella, la otra pierna de él abraza pasando por el frente del vientre de ella y ella apoya su brazo por detrás, entonces bueno una vez que se da todo este acomodamiento se puede dar que haya una visualización mutua que es un poco íntima esta posición ya que puede ser entre íntima y atrevida pues permite a ella cambiar el ritmo y la dirección pero también hay un contacto visual, aquí creo que un punto importante es que ella sea delgada porque eso va a ayudar a que la penetración se profunda sobre todo si no tiene mucha nalga pero también la otra parte es bueno ella estará mucho aparte de su peso sobre la pierna de él, las nalgas de ella pues será placentero porque van a recibir mucho roce al estar en este contacto, la desventaja ya lo habíamos dicho el peso de él se apoya por completo en el muslo de la pierna de él y puede ser esto cansado, se le puede dormir la pierna, si las nalgas de ella son muy grandes tal vez sea difícil la penetración si es que él no está muy largo y ella tendrá que girarse hacia el frente para cambiar el ángulo de la penetración lo que también va a ser que tenga que sostener más peso sobre su brazo y pues definitivamente la movilidad de él casi casi está nula, esa es una posición que más que todo yo creo lo divertido va a estar en lograr acomodarse para que se dé la penetración quién sabe qué tan placentera te pueda resultar pero lo más seguro es que te va a resultar bastante divertido y bueno quizá aunque sea para decir que lo probaste mándanos tu correo a nuestra página de Facebook Sexo con Roberto y platícanos cómo te fue si es que lograste hacer la rueda, suena como así de rompecabezas ¿no? Sí, ojalá que te digan cómo les fue Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta